Las noticias generadas al momento, las escuchas en noventa y dos punto nueve. Esta es la información al instante. Desde el centro de información de Canal 70, televisión por cable, comunicación axial. Estas son las noticias, soy Héctor Polo. Presentan proyecto que agilizaría cruce a Estados Unidos. El Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana presentó el proyecto FaxTrack, que consiste en habilitar dos carriles en la línea internacional para aquellos que viven en Tijuana y trabajan en los Estados Unidos. La ejecución de los siete servidores públicos en Guerrero fue un mensaje claro al gobierno de Felipe Calderón por parte del crimen organizado. Así se dejó de manifiesto en una hoja de papel que elementos de la PGR localizaron en una de las camionetas en las que huyeron los presuntos sicarios. Diversos diarios estadounidenses resaltaron el 2 a 0 que el equipo de Estados Unidos le propinó a la selección mexicana, estropeando el debut de Hugo Sánchez como técnico del tricolor. Ahora pasemos al reporte de clima y garitas con Viridiana Villalobos. Adelante Viridiana. San Isidro cuenta con 18 puertas abiertas, lado izquierdo 250 autos por línea con 2 horas 5 minutos tiempo de espera, lado derecho 100 autos con 50 minutos aproximados de espera, líneas de mante 70 autos y 35 minutos, Otay cuenta con 7 puertas abiertas, 60 autos y 30 minutos tiempo de espera, la temperatura en Ensenada y Tijuana es de 17 grados centígrados y en San Diego 16 grados. Esta fue la información al instante con Héctor Polo.